hola chavales hola hola guizmo hola valefor hola nandors a tomar por culo este 2020 vete ya tomar por culo 2020 que nos ha dado un año muy malo en muchos aspectos varias palabras lo estás diciendo es que este año ha sido muy malo en muchos aspectos la verdad que ha sido con el tema del bichito este ha sido un año muy complicado y tenemos ganas de que se acabara este año valefor ha sido muy bueno porque han salido juegos muy buenos y hemos hecho con prazas como las que vamos a enseñar en este vídeo a que seguimos y si este año ha sido un buen año de compra un buen año para youtube nos ha ido muy bien la cosa pero tenemos ganas de que se acabara este año para ver si el año que viene empieza pues un poquito mejor sí pero eso sí lo hemos acabado con unas comprasas muy buenas comprasas épicas como a nosotros nos gustan mirando por muchos sitios rebuscando rebuscando indagando esperando teniendo paciencia teniendo paciencia paciencia que es la madre de la ciencia y con todas estas cositas pues al final hemos conseguido pues comprar muchos juegos durante el año y en este caso al final de año que bueno aún quedan dos semanitas para acabar el año pero yo creo que aún puede caer más cositas vale pero bueno vamos a tener de momento siete compras que yo creo que compras siete comprasas que yo creo que por precio y calidad están bastante bastante guay de puti madrid vale forma bueno vamos a antes de empezar a mostrar los juegos vamos a recordarles que el día 9 de enero se viene un directazo con los vídeos que nos mandáis vosotros los suscriptores esperamos que nos mandeis vuestros vídeos al correo vale4sp2002 arroba gmail.com y nando de que de qué va a ser los vídeos que lo tienen que mandar y top 3 top 5 mejores juegos que habéis jugado durante 2020 da igual que sea un juego de mega drive de master system de pc de móvil los mejores juegos lo que va diciendo que tienen hasta el día 8 para para mandarnos el vídeo si entonces nosotros cogeremos y todos los vídeos que nos mandéis pues los pondremos en un vídeo en directazo del sábado día 9 y veremos qué compritas que ya nos han llegado 8 o 10 vídeos y algunos juegos sorprenden porque yo creo que la verdad que aunque se puedan repetir juegos hay juegos que a lo mejor no nos pueden sorprender yo ahí lo dejo que no son tan conocidos y para conocer juegos y tal está bastante bien exacto así que mandarnos el vídeo al correo vale4sp2002 arroba gmail.com y juntos el sábado día 9 haremos un directazo con todos vuestros vídeos sí venga vale4 empieza pues voy a empezar con un juego de xbox one para que luego la gente diga que no compramos xbox y no sé qué quién dice que no compramos xbox cuántos tenemos en la ecuación de xbox one 500.000 pero tenemos unos cuantos ya tenemos un montón y bueno es que es una triunfada yo lo compramos en media mar desplau desplau y yo cuando lo veía este precio no me lo creía no no ni yo ni tú ni yo ni el padre que estaba con el hijo mirando el precio y nos estaba diciendo eso está bien puesto ese si el juego es son chan-chan-chan-chan-chan-chan-chan-chan-chan-chan sequiro 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 se creaba ojo presionando el ongo precintado coneri 700 ediciones no llegaba a los 18£ creo 17 some de tu amor no me acuerdo así cuando la captura aquí de la de la matrita cuando la pasemos al precio creo que fue un 16 con algo por lo que decía tampoco eso lo quería el padre que estaba el hijo edición juego del año ponía que juego de año si lo ha jugando que nos decía el padre Ese precio está bien Es que está más caro en otro sitio Es que está muy barato El padre ni se lo creía Y yo le decía El código es el mismo Y hasta que el padre no vio Que pasemos el juego por la máquina Y nos puso el precio No estaba tranquilo ¿Ves? La verdad que fue una triunfada Tengo que decir Que la versión de Free 4 Estaba también en ese mismo Media Mar Pero estaba a 30 y pico O sea Precio normal Precio normal Es que 17 euros Está bastante bien Está bien Por un juegazo Un juegazo que Y como tenemos la Xbox Pues tiramos a lo más barato Sí ¿Qué más da Free 4 que Xbox One? Teniendo las dos consolas Da igual De todas maneras Qué calidad de imagen No te ofrece Xbox One Que te ofrezca Play 4 Y encima Aquí pone Mejorado en Xbox One X O sea ¿Play 4 te la mejoran Play 4 X? Play 4 X no ¿A que no? Imposible ¿verdad? Imposible Imposible ¿Y en Play 5? Pues el culo Te da inco Tampoco ¿no? Bueno Pues vamos a otra compra Que también Esta la realicé yo Esta es Compra Nandor Compra Nandor La realicé yo Vía online Pero lo recogí También Splaw Pero en este caso En la tienda Es Nack Es un juego que bueno Salió hace tiempo en digital Pero bueno Ahora salió en físico Me apeteció cogerlo Porque es un videojuego Que yo le tengo mucho amor A este juego En su edición de Playstation 1 Yo también Que no soto Que Final Fantasy 8 Le tengo mucho cariño también No la has jugado Ya tardas Ya Vale Para mí No es mejor Final Fantasy Pero al que más amor le tengo Porque fue mi primer amor De Final Fantasy Te lo has pasado 5 veces ¿no? Me lo pasé 2-3 veces 2 mínimo 2 veces 2 mínimo Más otra que tuve que pasármelo Porque le jodí la partida A un hermano mío Y tuve que jugar Y dejárselo casi al final Porque pone... Un saludo Dani Y este es el de las cartas Si este tiene cartas caros Y el 9 Estaba muy bien A mi me costaba a veces Porque era un poco torpe Bueno este juego No es un juego que se vea caro Se puede ver por 16 euros En algunas páginas A nosotros nos costó Bueno a mi me costó Porque soy el que pongo la pasta Pero claro 18 euros Madre mía Vaya triunfada De los pocos juegos Que hemos pillado de salida este año Pero a ver Triunfada no porque serán 18 euros Vale No porque La triunfada La triunfada Viene Porque lo voy a comprar Por 16 euros en otro lado Pero lo compré Y fue triunfada Por 18 euros Porque nos dieron Nos dieron Nos dieron Nos dieron Nos dieron Un vale Un vale Un vale De 10 euros Para la siguiente compra Así que yo creo que está bastante bien ¿Has dicho vale? Vale For Vale for Pues entonces ¿Qué pasa? Pues eso ¿no? Nos salieron 18 euritos Nos dieron Nos dieron un vale Para De descuento De 10 euros Para compras Superiores a 30 euros Que ya lo hemos gastado Así que está muy bien Compras 18 Te regalan 10 De Putimadre ¿vale? No es el mejor remaster Que han podido hacer De este juego Pero está bien No Pero bueno Es un Final Fantasy VIII La portada la verdad Que está bastante bien Yo pensaba que iba a ser más fea Sí Pero está bien Yo también Yo cuando la vi en internet Pensaba que iba a ser más fea Pero está bastante guay Es que la verdad que Esta es la que Te da amor 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 platónico Esta ¿Vale? Que es la original Pero bueno Está bastante bien Está gut No nos podemos quejar Y luego decir que hay una versión También de Nintendo Switch Que viene el 7 Y viene el 8 también Vienen los dos Pero bueno Eso está más caro Y si algún día la podemos pillar A un buen precio Pues bueno Se pillará Pero este ya digo Por 18 euros Y te regalaban 10 euros En un bar Está muy bien Bueno Nando Se viene y compraza De la World Vicious Que Bueno es un juego Que a mí Cuando los ya te me sorprendió Porque no lo conocía Sí Y la verdad que es uno de esos juegos Que dices Vale for Has hecho bien De hecho Fue un día que fuimos a Barcelona Mis amigos y yo Y fuimos a la World Vicious ¿Y ya no fui? ¿Tú no fuiste? Estarías trabajando o algo Yo no sé No me acuerdo Y nada Fuimos a la World Vicious Y encontré este juego Me lo estuve pensando De comprarlo o no Pero bueno Al final Pero hiciste bien Sí Y es un juego de 360 Y es este X-Blades Enseñaló Nandor Precintado Está precintado Es multi idioma Atrás viene el idioma En castellano Francés Inglés Sí Viene Es una portada A ver Creo que el juego No sé Será alemán Sí O la portada Creo que es alemán O ruso Yo que sé Creo que es alemán Y bueno La portada Viene en alemán En inglés Francés Italiano Y español Sí Y luego El juego Está en castellano También Sí Por el ¿Quién soy? Soy Ayumi La mejor buscadora De tesoros del mundo Me reconoceréis Por los sables pistola Hostia Sables pistola Sables pistola Igual que es fal Y por mi arsenal Y por mi arsenal De hechizos Técnicas De salto Y combos Ofensivos La verdad Que yo he visto Vídeos Porque no lo conocía Y mira El juego Está en inglés En español En ruso En polaco En italiano Esta bandera No sé de cuál es Alemania Bueno estamos hablando De Francia El juego El juego Ah bueno está bien Muchos idiomas En República Muchos idiomas La verdad Que está bastante bien Es un juego De esos que digo Vale Me ha sorprendido Tengo que decir Que a ver Para quien no lo conozca Es un hack and slash Como se diga Y es la primera parte Del Blades of Time Que es un juego Que también salió Para Play 3 Y Xbox 360 Ni idea Yo pensé que era un RPG No es un hack and slash Ni idea Y de hecho El Blades of Time Lo tenemos Lo tenemos en 360 también Sí Sí Y No sé Súper contento Está muy bien El precio No sé si lo he dicho Pero han sido 20 euros 20 euros Yo creo que 20 euros Con un pequeño descuento Que me hizo Mario De la World Vision Gracias World Vision Muchas gracias Siempre atento a los coleccionistas Como él También es coleccionista Pues sabe que ahorrarse un dinerillo Pues es bueno para todos Y está de puti madre Es que no sé qué decir más No La verdad que buena compra Vale Pues yo creo que La portada Llama mucho El juego Yo lo que está viendo Gameplay La verdad que está bastante bien Es un juego que llama la atención Y luego está precintado Un juego de 360 Que tampoco se ve mucho Yo la portada Que conocí de este juego Es diferente Que alguna vez la he visto en CX Lo pondré por aquí Una imagen o algo Yo no lo recuerdo Pero bueno Pero esto es diferente Sí que el título me sonaba Pero no había visto así Gameplay La verdad que lo que he visto Está muy bien Bueno y ahora se viene Bueno Nando Madre mía La que se viene Ahora se viene Otro juegazo También que viene De la misma tienda Y claro Es que Es fácil decirlo Pero es que es así Cuando a casa de Balfoy Nando Se viene el juego De Agor Vicius Es porque son joyitas ¿Vale? Y en este caso Es un juego Que tenemos Es una revés la etiqueta Sí porque la puso y la revés No pasa Se quita Es un juego Que ya teníamos A su hermano mayor En 360 En 360 Que el que nos siga en Instagram Ya lo sabrá Y nosotros Que este pedazo de juego De una pedazo de serie De anime Que a nosotros nos encantó Que vivimos juntos De pequeño Cuando era pequeño Valefón Que tiene dos temporadas Que son muy buenas Y nosotros Que Blue Dragon En esta ocasión El Aguakeret Shadow Blue Dragon O conocido también Como dragón azul Claro Claro Por supuesto El precio está al revés Pero bueno El precio ya veis que es 25 euros 25 euros Y es un precio La verdad Bastante bueno De este juego Que le teníamos ganado Hace ya tiempo Que alguna vez Estuvimos a punto De pillarlo por Wallapop Pero lo dejaron De vez estirados De hecho también Yo lo vi una vez En la Newcast Technology De Cornellá Que por cierto Ha cerrado Es en el chat Pues lo vi Pero era paluca Era paluca Me acuerdo Fíjate si tenemos ansia Por este juego Que un día Lo compré yo por Wallapop A 10 euros 10 euros Llegué a Llegué a Comprarse al chaval Es verdad Llegué corriendo Le di los 10 pavos Me llevé el juego Corriendo hasta casa Y cuando llego a casa Me dice Valefón Papá Has visto que el juego Que la carácter Es una fotocopia Era una fotocopia Y encima Mal cortada Pero como iba con el ansia De 10 euros Ni me fijé Pero es que La portada era Ya estaba torcida Llamé al chaval Y le dije Oye mira que es para coleccionismo Y me lo cambió Pero es que Tenemos mucho ánimo En este juego Y es que este está En perfecto estado Y viene con el manual Viene con todo ¿Veis? El manual Cartuchito Anécdota de este juego Pues hay una anécdota Que es que Cuando pusimos la foto Esta en el Instagram Nos comentó Un seguidor nuestro De Instagram Que le hizo mucha ilusión Ver este juego Porque él Lo había vendido En Gorbicius Y este juego Era de chavaleces De nuestroscriptores De esos momentos Que tiene uno De flaqueza económica Que por lo que sea Pues no sé cómo decirlo Pero ¿Cómo se te ocurre Vender este juego? Pues porque a veces Uno necesita el dinero Y tiene que vender Esas cosas ¿Vale? Entonces el chaval ¿Qué hizo? Pues vendió ese juego Y luego le hizo mucha ilusión Pues eso Ver que el juego Había caído en nuestras manos La verdad es que Es súper lamible Nosotros muy contentos Súper lamible Pues sí Creo que hay otro juego todavía De... Sí Hay uno que se llama Blue Dragon Plus ¿Pero ese está en Pala España o...? No lo sé Yo es que lo he visto también Pero no sé si es Pala España De hecho O está... De hecho Este O sea en otro país Este es el primer Blue Dragon Que veo Pala España En toda mi vida O sea no he visto ninguno Sí Es que la verdad Que los que se ven en tienda Eran Paluca Para Japón Para China Para lo que sea Es un juego bastante raro Bueno O gracias a Gordizus Aquí tenemos este Blue Dragon 25€ Yo creo que es un precio Bastante bueno Y... Quizá no yo Porque yo en portátiles Me canso mucho La vista jugando Pero Alephor seguro Que me pegará un vicio Porque... Si es como el anime Triunfada Y hablando de Juego de Nintendo DS Pues el que toca ahora Es de 3DS En Andor Y menuda triunfada también Menuda... Y este también tiene historia Pero es que este juego Eh... Enséñalo Alephor Es de un detective No es Profesor Layton Exacto No es Fenyright Es un detective Es un Pokémon Que es un detective Amarillo Amarillo La caja es amarilla también Pero no porque esté enfermo Es que es así, ¿vale? Lleva un gorro Una lupa Como todos los detectives Lleva una sudadera Es un Pokémon Un poco... Vale, ya está Dicho todo ¿Qué juego es? Detective... Pika Pika Pikachu Detectives Pika Pika Pikachu Precintado Es un juego Precintado Y digo que fue una triunfada Porque en Andor Nos costó Pero es que... No, me costó a mí Que lo pagué yo, ¿vale? Vale Pero es que me hizo gracia Porque es un juego Que cuando llegamos a... Esto fue en el baricentro De... En el Carrefour del baricentro De Barbara del Valles Barbara Que en ese Carrefour Siempre está todo muy caro, ¿vale? Sí Pero había muchos juegos así De 3DS y de DS Que no ponían precios Y yo digo Vamos a mirar los precios Cogimos varios, ¿no? Y uno era Pikachu Claro Yo pensaba Claro Que serían precios Pues yo que sé 30 20, 30 euros No, 20 Y más Y más Y dice Vale Pues va a dar 30 y pico Como en todos lados Y yo Vale Pues no pasa nada por mirarlo Que no, papá Venga, que nos vamos Que ya no sé qué Que no lo mire Que va a costar 30 euros Yo estaba cansado Ya me quería ir para casa Estaba reventado Total Que cogí yo por mi cuenta Porque Vale Pues no me hacía ni caso Cogí yo por mi cuenta Y lo planté delante De la maquinita De los precios Y cuando vi el precio Que creo que tengo una foto A ver si la pongo por ahí Y vi el precio Y dije yo Madre mía Se van a caer los huevos Hablando claro A Vale For cuando le diga el precio Y se me cayeron Y le dije Vale, ¿por qué? ¿Cuánto vale? Pues 30 Digo, pues no Digo, mira Lo llevo Se lo pongo en la máquina Y cero los huevos Catapum Se cayeron al suelo Y hubo un terremoto ¿Cuánto creéis que costó ese juego? ¿Cuánto? ¿Cuánto? Decid cuánto Vosotros que Sabéis que nosotros compramos cositas en la Biblia ¿Cuánto? ¿Cuánto? ¿Cómo decíslo Vale For? Dilo, dilo 6 euritos 6 euritos 6 euritos Yo creo que está bastante bien 6 euros Yo creo que está bastante bien Pikachu precintado Ya me dolió Hacía tiempo Me dolió que en un al campo Vi que habían liquidado los juegos de Detective Pikachu Y estaba a 13 euros Y no quedaban Y digo, joder tío Por un poquito no lo pillo Y estaba a 13 euros Lo habían liquidado Y se lo habían llevado Claro, porque a 13 euros Y luego cuando lo pillas a 6 euros Pues la triunfada es mayor Sí, de hecho Este juego lo tuvimos Porque lo compramos en un lote De Wallapop Sí, es verdad, es verdad Pero en ese lote venía este Detective Pikachu Pero con la caja reventada Con la caja reventada Que bueno, en la caja es lo de menos Porque siempre a lo mejor Puedes encontrar algún de estos Del New Super Mario este Que viene amarilla también, ¿no? Sí Pero es que también venía la carátula Un poco reventada Entonces Lo decidimos vender Que aún se vendía a buen precio Y digo Con la Con la intención de encontrar algún día A buen precio Y al final pues así ha sido Sí Por 6 euros Hemos sabido esperar Y en este caso Detective Pikachu Es uno de esos ejemplos Que por esperar Consigues ahorrarte un euro Yo no me lo creía Pero unos euritos Ahí lo tenemos Bueno, también nos hemos ahorrado Unos euritos Con este juego Que voy a enseñar yo ahora Que es un juego de Playstation 4 Sí Un juego que compramos Bueno También de Splaw Espera, espera, espera Estás diciendo que es un juego Pero son dos juegos Son dos juegos, vale Dos en uno Dos en uno Que compramos en el Splaw En el mediamar del Splaw Por esos días que vas a echar un vistacillo Y ves cositas buenas de precio Como el que voy a enseñar yo ahora Y como el que voy a enseñar Vale for después Sí Que es un juego que vimos también hace Son dos juegos Sí, bueno Es un juego De Disney De Disney Que hace cosa de un mes En mediamar Estuvimos a punto de pillarlo Cuando le quedaron precios Que estaba a 16, 17 euros Dijimos Vamos a esperar Y mira tú por dónde Lo pillamos al final Por 10 euros 10 euros Bueno 9,90 9,95 No me acuerdo ¿Vale? Este Aladín Y este Rey León Que sí Que dicen mucho que son ROMs Que no sé qué Que no sé cuánto ¿Vale? Mira chicos Pero yo creo que está Está bastante bien por 9,90 ¿Eh? Atrás De la carátula No sé si lo veréis Pone que Bueno Atrás Pone que hay una banda sonora Por aquí Pero la banda sonora es digital Pone que hay una banda sonora Pero claro ¿Vale? Vale for ante la duda Estuvo mirando gameplays Gameplay no perdón Unboxing Unboxing Y no venía nada Y no venía nada No venía nada Así que Si esperáis una banda sonora No está ¿Eh? No Y luego creo que por lo que pone aquí Vienen varias versiones De los juegos Supongo que se refiere a que viene Por ejemplo La versión de Super Nintendo Y la versión de Mega Drive Sí Porque pone juegos 1080p Contenido nuevo Mejoras gráficas Incluidas varias versiones del juego Ahí estamos Varias versiones Suponemos que quiere decir Que vienen las versiones de De Super Nintendo De Mega Drive De Mega Drive Se supone ¿No? Se supone No lo hemos jugado ¿Vale? Pero bueno Es un juego Ya digo Nos costó 9,90 Yo creo que ese precio Es el precio Correcto para coger este juego ¿Vale? De hecho ya salió a precio reducido Y estuvimos ahí a punto de pillarlo Sí Pero no lo mismo gastar De 20 y pico euros Que 10 Ya Porque con esos 10 euros Que te sobran Pues has podido comprarte Este juego Nandor Este otro juego Por 9,90 también Que este sí que no me lo creo Es de un anime Que a mí me gusta mucho De un calvo Como tú Nandor Pero más fuerte que yo Bueno no sé yo Tú Bueno yo pego buenas hostias Pero este pega más Tú también Este pega más Este pega más Y bueno Es un juego de lucha El One Punch Man Aquí lo tenemos Por 9,90 One Punch Man Que se llama ¿Cómo se llama el pavo este? Saitama Saitama Menudo nombrecito Saitama Pues un coger Nos hemos ahorrado Unos euritos Porque Llevas tiempo detrás Para comprártelo Desde que estaba a 20 euros A 17 De hecho Lo que iba a decir Bajó a 20 euros en game Y estuve a punto de pillarlo Y luego bajó a 17 17 Por ahí En Mediamar Estuve a punto de pillarlo también Hasta que Al final Una semana Una semana Antes de pillar este En Mediamar En Mediamar Estuvo a punto de pillarlo Por 17 euros Se quedó A esto de pillarlo A nada Y mira tú por donde Una semana después Se lo encuentra Pues a 7 8 euros más barato Yo creo que ya Más barato de 10 No creo que se venda No creo Y bueno Es un juego de lucha Ha estado nominado también A los ¿Nominado a qué? A los mejores juegos así De lucha de este año A los Oscars Porque de hecho Es un juego que salió En febrero de este año Es decir Que no hace ni un año Que salió ¿Vale? Este año salió ¿Cuánto saldría este juego? 60 60 o así El que pagó 60 euros Lo siento mucho Pero Alguna verdad Pero es que lo que decimos Es que saber los juegos Que van a bajar En un futuro Es complicado ¿Vale? Es complicado Y no viene ni manual Ni nada Está precintado Viene el disco Como protagonista Pelado Como tú Nando Lo he dicho ¿Eh? Viene el disco Como protagonista Pelado Bueno ya está Nando Bueno yo creo que es bien ¿No? Vale For Hemos acabado este año Bueno Queda todavía una semanita A ver que no está Papá Noel Y los Reyes Magos Pero yo creo que Este año Se han venido Al final de año Sobre todo Con prazas Como nosotros nos gustan A buenos precios Cazas épicas A buenos precios Chicos Decidnos vosotros Cuál de ellos Creéis que es la mayor triunfada Yo creo que Por precio Creo que es Está entre Sekiro Y Detectivo Pikachu Puede ser Yo creo que también Sí ¿No? El de 360 También está muy bien El de 360 Es muy lamible Porque encima Está precintado Acordaros Pero bueno Vosotros decirnos Pues eso ¿No? Cuál creéis Que es la mayor triunfada Y si queréis poneros En la caja de descripción En los comentarios Cuáles han sido Vuestras últimas cazas Pues nos podéis decir O mandarás también al correo Por supuesto También podéis mandar Vuestras últimas compras O todas las compras Que queréis Al correo ValeJorel ArrobaGmail.com Si os han hecho ya Algún regalito así Para navidad Pues también Lo podéis poner Sí Nos han regalado esto En Minecraft Minecraft Pues nada chicos Darle a like Si sois putos amos Y nos vemos en otro vídeo Pues de compras De unboxing De lo que sea En el canal Así que un saludo Y esperemos que acabe bien el año Y empiece el año que viene Aún mejor Un saludo Y hasta luego Deu Deu ¡Suscríbete al canal!